¿Qué tendrán los compas en la cabeza? En el día de hoy estaremos junto a Riusplay y Mike Kroc Y vamos a averiguar lo que tienen los compas en la cabeza Para ello necesitaremos pasar de una a otra rompiendo Lucky Blocks Y utilizando todo lo que nos den No te lo pierdas Y al final de todo haremos una batalla final ¡Qué épico! Che, 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 para, 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 para un momento que te tengo que decir algo muy importante El día 3 de septiembre voy a estar con otros compas en el Club Mediafes de Paraguay ¡Sí, señor! ¡Ya en Latinoamérica! Y nada, si quieren venir a vernos os voy a dejar toda la información para conseguir las entradas aquí abajo en la descripción Nos vemos allí, eh, os espero, os espero ¡Hola y bienvenidos mis queridísimas... En unas cabezas de Lucky Blocks que ya habéis visto en la intro, así que no lo pienso explicar Vamos a empezar, chavales A romper Aregeita para poder ir hasta la cabeza ¿Pero aquí también hay Lucky Blocks o solo en la cabeza? No, solo en la cabeza Vamos a ver qué tienes tú en tu cabeza, Mai ¿Qué tendrás? ¡Buah! Pues Lucky Blocks de Trollino, seguro Pues seguro, porque eres muy pesado con Trollino, Trollino, Trollino ¡Qué celoso! No se ponga celoso Pues sí, ¿quieres? A mí no me dices... ¡Ay, Timba, mi, 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 mi! Es que, es que... A ti te tiene este ¡Es verdad! Este no le quiero yo, me tiene pesado ¿Quién te ha invitado en un vídeo? ¡Ay, pobrecito! A ver qué tiene dentro ¡Ah, picas tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, pues pienso en mí! Tiene un montón de Mickey Crackos ¡Eh, mira! También pienso en ti, un poquito, eh, mira Un... una octava parte ¡Ah, es verdad! Solo una vez has pensado en mí Eh, eh, dámelo, dámelo, dámelo Eh, eh, para mí Para mí ¡Ah, pringao! Es para pensar en ti Es para pensar... Pero, pero, tío, decías que es invisible A mí estaba pensado en mí Si tú me ves No he entendido, eh Eres un fantasma Vamos a romper alguno de los tuyos A ver qué hay ¡Oh! ¡Ostros! ¡Tengo la espada judía! ¡Esa es mía! ¡Eh, macho! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡La judía es legendaria! ¡La judía es legendaria! Hacía mucho que no salía, eh En los Lucky Vlogs ¡Qué peda! ¿Qué es eso? ¿Lo has enviado tú? ¡No, no, no! Mi... ¡Tú prima la coja! ¿Pero por qué me sigue? ¿Por qué me sigue? ¡Ay! ¡Escapada de la cabeza de Mike! ¡No, no, no, no! ¡Un chaval! Creo que... Se te ha roto la cara, Mike ¡No, no, no, no! Pero, ¿por qué? Porque tienes la cara muy blanda Eh, pues voy a romper este Lucky Vlogs Que también es tuyo ¡Eh, unos pantalones! Mira, pantalones Ah, mira Estos Lucky Vlogs dan equipación Esos van... Van a juego con mi casco Ah, vale, dame el casco Dame tú la espada ¡No el casco! ¡Terra... Vale, acepto! ¿Pero qué haces? ¡Ese cambio no vale para nada, Mike! ¡Porque yo sé que aquí me va a tocar otra espada! ¡Toma! 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 ¡Y esto mata de uno! ¡No! Inteligente, ¿no? Y me ha tocado... Candice Me ha tocado tus caramelos de Mickey Crack ¡Qué casco! Oye, pero aún... Aún no hemos cerrado el trato Me tienes que caer el casco Eh, no, si ya te lo he dado Te lo he tirado allí Sí, por eso lo tienes puesto ¡Mentiroso! ¡Ya lo he puesto mentiroso! Pero es que el trato era el siguiente casco que me salga ¡Ya haces que no abras más lo que los míos! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Es un gigante! ¡Es un gigante! ¡Mátalo! ¡Un zombriante! A ver, yo creo que ya habéis roto mucho mi cabeza Deberíamos de cambiar ¿De cambiar de cabeza? ¡Claro! Si es que me estáis dejando sin cabeza ¡Eres un cabeza rota! ¡Ja, ja, ja! Oye, pero... Quita el agua que es muy peligroso ¡Si todo el agua quites a uno, espérate que subo! ¡Quítala, quítala, quítala! ¿Le hará tiempo? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya lo puede, ya lo puede! ¡Ya lo puede! ¡Ya lo puede subir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Aquí hay cosas! ¡Ostras! ¡Hola! ¡Esto es el Miquelino puro y duro! ¡Piensa mucho en mí, eh! ¡Y en mí también! ¡Trollino es mi amigo, no como tú! ¡Pero menos! ¡No, menos no! ¡Tú solo has pensado una vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Que es que no su es! ¡A ver! ¡Vamos a romper a los Miquel! ¡Pero, pero, a ver! ¡No! ¡Vamos a romper! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué fue eso? ¡Era mini Groot! ¡Me muero! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, a ver! ¡Estoy llegando! ¡Yo estoy aquí despachando los pensamientos que no me convencen de trollino! ¡Esos pensamientos! ¡No, no, no! ¡Son pensamientos que no me gustan! ¿Qué? ¡Tanto con una espada! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Espadote! ¡Gigantesco! ¡¿Qué? ¡Eso es más grande que el mío! ¡Qué gigantesco! ¡No! ¡No la tengo más grande que tú! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? ¡Pero, yo tengo una pistola! ¡La pruebo! ¡Vamos a probarla! ¡En cuanto de pruebas! ¡Algente! ¡Son anormales o han enloquecido! ¿Cómo ha quedado la nueva cabeza de trollino? Pues no ha quedado tan mal, ¿eh? No te pienses Bueno, es un cabeza hueca ahora A ver... Oye, está un poco tuerto, pero está bien Cuando lleguemos a la cabeza de raptor, ¿qué crees que habrá dentro? Yo creo que habrá serrín ¿Serrín? Ojo, a lo mejor... A lo mejor le va a ser asco de otakus, ¿eh? Eh, una... una... pechera Esto te he chicao ¡Me la he querido Rius! ¡Oh! ¡Le mato de una! ¡Le mato de una! Es que eres el sujeto de prueba, Rius ¡El pollo de indias! ¡El pollito de indias! ¡Deja de romper cosas! ¡Me quedo con los Lucky Blocks tuyos! ¡Mira lo que ha tocado! ¡Un espadote! ¡Pero...! ¡Hala, pero si se ha matado el solo, el Darth! ¡Jajajaja! Vale, vale Yo paso, yo no voy a pegar a nadie ya Eres el sujeto de prueba, Rius Ha venido aquí para probar las armas A ver, dame tu un puño Dame tu un puño a ver si sobrevives Eh... ¿Dónde estás? ¿Estás invisible? Ah, ¿estoy invisible? Ah, vale, pero tú sobrevives Vale, vale ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me he muerto! ¡Un montón de mocos! ¡Un montón de mocos! ¡Pero que estoy dentro de un slime! ¡Fuera! 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 ¡Qué locura es esta! ¡Pero cuántos likes! ¡Pero qué locura! ¡Me han matado otra vez! ¡Qué locura! ¡Mueron todos! ¡Madre mía! ¡La fiesta de los mocos! Es inmortal el Timbal ¿Eh? ¿Qué es esto de los mocos? ¿Cómo que se habla? ¿Pero qué ha venido monomos? ¡Sí! ¡Pero está lleno de mocos por dos lados! ¡Ayúdanme! 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 ¡He llegado, he llegado! ¡Madre mía! ¡No! ¡Pero no me des a mí! ¡No eches que no se te ve! ¡Eres invisible! ¡Ah! ¡Vale! Tranquilo, tranquilo ¡Ya sé lo que tengo que hacer! ¡Debo usar mi cañón de TNT! ¡No! ¡Tu cañón de TNT no! ¡Cañonazo! ¡No! 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 ¡Que la has liao! ¡Ay! ¡Me he muerto! ¡Pues normal! ¡Que te hayas muerto! ¡Oye! ¡Le hemos dejado a tronelos sin cabeza! ¿Ves? ¡Aparcado! ¡Aparcado! ¡Arreglado! ¿Qué hay debajo? ¡Hola! Estas son las mejores ideas del mundo ¿Como? ¡Es Timba! ¡Si! Lo que queda es su cabeza Está abierta ¡Me la has roto tú! ¡Asqueroso! ¡Me la has roto el crack! ¿Pero qué haces aquí? ¡Estoy dentro de tu cabeza! ¡Tienes un perro tú! ¡Si! ¡Que es mi mascota! ¡Tú no estás dentro de mi cabeza! ¡Estás Zeny! ¡Si! ¡Porque TeamVinix es real! ¡Pero! ¡Ya te ha cambiado! ¡TAN PRONTO! ¡TAN PRONTO! ¡A mí no me gusta TeamVinix! ¡Oye! ¡Y en mí no piensas nada! ¡Ah! ¡Esto es pesado! ¡Esto es pesado! ¡Mira! 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 ¡Que se pueden volar! ¡Vamos a buscarlas! Bueno pues en mi cabeza ¿Sabes quién no está? ¿Yo? ¡Yo! ¡No estoy! ¡Si! ¡No está! Pues me voy de tu cabeza Si tu no piensas en mi yo tampoco pienso en ti Pero yo pensaba en ti un poquito Es verdad un poquito si eh ¿Eso que es? ¿Esto que es? ¿Que es esto? ¿Pero que has hecho? A ver abre todo, abre todo uno Ey esa cabeza que tiene parece mayo Que? Ah claro si soy el mayo rojo Un tostador Es una tostadora Oh 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 donde he entrado ¿Donde estoy? ¿Que es esto? Es la cabeza de raptor A ver a ver Esta normal como siempre A ver Si vamos Si esta el pobre un poco noob no Se le cae la baba y todo Como siempre Esta bizcocho Pobrecito que le ha puesto bizco Ala que el si que piensan todos No 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 ¿Que has hecho? Pero porque Bueno he llegado antes a la cabeza de raptor eh Que hay aquí Ese bloque era mio no lo rompa Ah mira aquí tengo algo raro también Pero vamos a ver que es No ese no, ese no, ese no Ese no que nos mató antes Fuera 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 Y si esta no da vida Mira hay que matar a ese Dale 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 Toma 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 No funciona con el no funciona 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 Fuera 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 Muere Y eso Parecian Buzz Lightyear con esos cascos ¿Que ha soltado? ¿Que ha soltado algo con ojos raros? Mira ¿Eso que es? Es Mike Wazowski He salido en la tele Tiene muchas Wazowski Queee Pero Timbaa Creo que he bajado a la cabeza de Víctor Sin pasar por la de ratos Ha-ha-ha-ha Hemos perdido a Ryu Mike No se que ha pasado Se la ha comido un zombie también Riuos Creo que se ha enfadado como era el sujeto de pruebas Ha dicho me ha cansado de ser el pollo de indias No, no pasa nada porque ahora tu vas a ascender en la escala Oh, oh, oh! Ya vas a pensar en mi por fin Claro! Ahora vas a ser tu el sujeto de pruebas No, 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 tenemos una guerra de sujetos, eh Que mí no me des, que mí no me des Vale, vale, es un empate, es un empate técnico No me mates, no me mates Venga, vale Vamos a romper a ver un trusto de Víctor Nunca he roto uno de Víctor, creo, eh Vale, ya sé por qué No, no rompan muchos, eh ¡Ololololo! ¿Che salen más? ¡Mira, con esto rompo todo rápido! ¡Mira, mira! ¡Con rompo todo rápido! Mira, 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 mira! He encontrado un bazooka ¿Qué? He encontrado un bazooka, no rompan más A ver, a ver, ¿puedo probarlo contigo? No, no, con Ryu ¡Aguanta! ¡No! ¡Me caí yo! ¡Que estoy volando! ¡Que estoy volando! ¡Es bueno! Yo me he caído hacia atrás y me he muerto Por el retroceso ¡Estoy flotando! ¡Hora de flotar! ¿Por qué floto? ¡Floto! Hola, hola, ¿y esto? Tengo un nuevo traje El nuevo traje de... ¿Volar? ¡Sí! ¡Vuelo! ¡Vuelo pringao! ¡Que morro tienes! ¡Que me caigo! 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 Hasta la próxima... ¿Has sobrevivido? Sí, no me ha hecho daño Es mejor eso que morirse Tengo más cosas para probar, ¿eh? Toma, mira, esto para ti... Esto para ti... Esto no sé qué es Yo también tengo más cosas para probar, ¿eh? ¿Esto qué es? Eso no es nada, a ver, esto, uno tú, uno yo Esto... Ah, mira, me protege de tus cosas Un arco, un arco que lanza juegos Está roto, se me ha roto el escudo ¿Ah, sí? No, 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 ahora sí me matas ¡Ahora sí me matas! ¡Ah, sí! ¡Que te asqueroso! ¡Que te asqueroso! ¡No, me ha dado daño! ¡Que te asqueroso esto, eh! ¡No, no, eso no, eso no, eso no, eso no! ¡Ah, bueno! Esto es una caca ¡Vamos a seguir bajando! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Una torre! ¡Para que te bañes! ¿Cómo sabes Minecraft que eres un guarro? A ver, a ver, mira Pokédex Oye, ¿soy yo o Víctor piensa mucho en él? Sí, es muy egocéntrico Pero es mucho, o sea, ni siquiera Es casi en mayo ni nada, ¿es en él? Más que tú, mucho, más que es egocéntrico que tú ¡Eh, pero la siguiente cabeza ¿Sabes quién es? ¡Es Timba! ¡Lo estoy por color de pelo! ¡Es Esparta! ¡Bringao! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, el otro egocéntrico! ¡Me cago en! ¡Solo piensa en Trollino! ¡Es un amor secreto! ¡Oh, no! ¡Eso no lo sabíamos! ¿Y por qué piensa en Trollino? ¡No sé! ¡Para robarle las ideas! ¡Me cago en ti! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Te estaba salvando! Te lo prometo, mira, de dos palazos le he matado Bueno, pues nada, mira, ya me he cansado Voy a romper todo lo que hay aquí ¡Lo rompo todo! ¡Lo rompo todo! ¡Eh, no! ¡Se ha muerto! ¡Aca! ¡Lo rompo todo! ¡Todo loco! ¡Yo también te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Lo rompo todo lo mío! ¡Lo que liao! ¡Lo que liao! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Es que me estoy muriendo! ¡Pero qué! ¡Pero la cabeza de Esparta es muy peligrosa! ¡Es muy peligrosa esta cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Yo lo mato! ¡Lo mato con el bazooka! ¡No! ¡Que ya lo había matado yo! ¡Ya no floto! ¡Está cayendo lava por todas partes! ¡Esparta andaba hot! ¡Que estoy flotando! ¡No! ¡No! ¡No me quiere ir por arriba! ¡No me quiere ir por arriba! ¡Uy! ¡Oh, mira! ¡Qué suerte! ¡No le vas a echar de menos! ¡No! ¡La verdad que no! ¡No me ha ido en mitad del vídeo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Es su conciencia! ¡Es verdad! ¡Es su conciencia! ¡Dame un silbidito! ¿Qué haces aquí, Rius? ¡Pues intentar proteger mis pensamientos! ¡Que venís a reventarlos! ¡Ah, mira! ¡Pues piensa en ti! ¡Sí que piensa en mí, por fin! ¡Y piensa mucho en ti veo! ¡Mikeyus es real! ¡Miquecrackius! ¡Bueno, a ver! ¡Tampoco es tanto! ¡Miquecrackius! ¡Miquecrackius! ¡Ajajaja! Bueno, ¿a quéáis venido aquí? ¡A reinventarme y pedirle pensamiento lo que es! ¡Sí! ¡A reventarte la cabeza! ¡Ohhh! ¡Un liao! ¡Un liao! ¡Un liao! ¿Qué está pasando? ¡¿Son anormales?! ¡Que hay un gas ahí! ¡Hay de todo! ¡Ve na a matarlos! ¡Ve na a matarlos! ¡No! ¡Hay 6! ¡O siete! ¡Pero! ¿Qué está pasando? ¿Que están fuera? buscó una montaña de arena que haga clac 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 porque una montaña de arena que haga eso porque estoy ya debajo a vale 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 por encima de que te pasa que libero de libero pero me estoy muriendo yo te libero ya vamos may que vamos dos mil años después pero porque está queriendo picar el hierro pica quitarle la arena de encima tontorros porque con el pico le podria sacar solo que tengo tarde venga hasta luego mike que te matan bro si 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 es algo inmerso el santo que se dice oye tu cabeza es muy peligrosa rius por eso no quiero estar dentro yo tengo muchas locuras en mi cabeza es normal pero sabes cual es la siguiente cual te ocupo yo ahí no entro pues hay que entrar por narices yo no lo ocupo eh podemos irnos si yo creo que tambien podriamos irnos mira tiene un calvo en su cabeza mira tiene un calvo en su cabeza de verdad es un calvario eeeh que esta pasando que esta pasando eeeh que me pasa que no puedo moverme bien pero que tienes mucha velocidad no porque te esta ocupando tipo porque te esta ocupando que me esta ocupando me esta llevando las cosas al suelo osea la gravedad me esta entrando al suelo pero que esta pasando rius solo puedo ir para abajo solo puedo ir para abajo la cabeza de mayo es muy peligrosa que esta pasando que es esto no veo nada rius sacame de aqui por favor a ver yo te saco timba te saco no pero no me saques asi me cago en tu prima oye yo no noto ningun looky blue de acenis sabes que me da pues te da pescao si pescao justo la has adivinao la has adivinao y me te da la pescao cuando a pescao has salido pecao? si típico de los gatos todo el dia pensando en pescaito acenis tiene un monton de cosas en la cabeza oye necesito el sujeto de pruebas quien es el sujeto de pruebas yo quiero saber que es eso pillalo quiero pillarlo esto esto es una pechera no 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 ayuda va a explotar algo no 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 que estas haciendo pero esta tonto vamos a probar con el esto me cago en tu prima la coja yo no he sido ha sido la magia buenos dias vamos a realizar el famoso juego de la moneda que atraviesa la mesa oye sabes que debajo de la fénix esta mondongo y mondongo es el ultimo ah si? estais muertisimos vamos a hacer una cosa yo que voy muy rapido no me puedo mover mucho pero vosotros toma quien no tiene pico yo no tengo pico pues toma un pico pa ti toma y vamos a hacerlo en 3,2,1 tenemos que quitarlos todos 3,2,1 vamos a lo que yo loco me caigo llueve el creeper y llueve el creeper y raining creeper esto me huele a batalla final batalla final me gusta me gusta la batalla final vamos a tomar estas pociones por si acaso toma toma otra poción pero esa poción no la quiero sin ningún lugar a dudas es el mejor es una hacha timba estoy tan confiado que os puedo dar la espada de la inmortalidad la más cheta de todas yo también tengo esa es una paquetada ponte la equipa tela y dime si es una paquetada no tengo el báculo que mata de un toque mira y yo tengo las estrellas del es tan rápido me da igual voy a por ti Voy a por ti Pringoooo Toma Toma todo roto Fuera Que me han matado Que no que no que no que no Espera Me corréis mucho Toma Me cago Se me rompe la armadura Se mato vivo No me quedo pongo corazones No No Me he matado Me he matado no me daré cuenta Toma Que no me pegue Te quiero matar Si no me puedes matar En un lucky block me toco Un efecto que es para revivir Eso no vale Pero lo mejor es que tu si que puedes morir Mira Me cago en tu priva la coja Que asqueroso Y escucharte hablar Si tu quieres divertirte Ponte al timba Y escucharte cantar Y bailame No te vaya a parar Y escucharte hablar Si tu quieres divertirte Ponte al timba Y escucharte cantar Y bailame